El programa de desarrollo cafetalero del municipio Gran Mense de Bueyarriba experimenta resultados superiores a lo planificado al lograr el 84% de las áreas transformadas. Nosotros en el año que recientemente concluyó, el 2018, teníamos un plan de acopiar 490 toneladas de café, se acopiaron 510 toneladas de café, y con relación a las ventas teníamos un plan de vender 390 toneladas y coincidentemente coincidió en la cifra que logramos 510 toneladas. Encontrándonos en este momento en una situación bastante favorable con relación a los acopios y las ventas para el consumo y la exportación. Especial Esmero merece la preocupación que tienen los directivos de la unidad acopiadora sobre cómo beneficiar el café de la venidera Zafra, ya que a medida que avanza el desarrollo cafetalero, aumentan las producciones y se necesitan mayores aseguramientos técnicos para garantizar el apropiado tratamiento del grano. Hoy nosotros contamos con alrededor de 17.000 metros cuadrados de patio secadero, siendo esto una cifra sumamente inferior, dado al volumen de café que hoy se va a producir. Este año la producción va a crecer, por tanto y demás, es una preocupación porque se corre el riesgo de que el café pierda la calidad y se echa a perder porque no hay patio de secadero. El territorio impulsa el desarrollo de las actividades cafetaleras y del cacao como rubros exportables tradicionales de la actividad agroforestal. Los cafetales exhiben magníficas floraciones y se vaticina buena cosecha 2019-2020. En Granma, Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.